hola chicos cómo están el día de hoy acá en check online vamos a ir por otro episodio sin que nos vean porque si se dan cuenta tenemos ahí monstruos wow que si me ven me van a matar viene detrás mío 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 necesito correr aléjate soy muy fuerte no 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 por favor te necesito escapar necesito escapar necesito escapar sé que me muero y no sé qué hacer estoy mediando en un lugar que está cerrado ya los perdí los perdí activé la trampa y los perdí ya son muchos son demasiados la verdad necesito llegar al refugio sin que me vean refugio sin que me vean refugio refugio sin que me vean si me ven todo se va a la verga porque van a poder entrar al refugio esos tipos son fuertes y estoy muy herido la verdad estoy muy herido si ok todos los puntos de agilidad y punto punto y potencia obtenido durante la noche se dobla se dobla si sobrevives la noche fuera de una zona segura se te recompensará con puntos de rango de supervivencia si escapas a un persecución durante la noche se te recompensa con puntos de agilidad adicional lo que sea es genial porque te recompensan con algo logre sobrevivir nuestra vida no te puedes fiar de nadie con mucha suerte la verdad y quemamos la antesina que es algo que no me agrada porque no se de que va todo esto es sobrevivido ahora se como se sintió Brecken durante la salida nocturna no es precisamente un paseo tengo que ir a decir tengo que decirle lo que paso no voy a esperar a que cuente toda la historia pero si vamos a dejar un ratito que sepa ciertas cosas no entonces voy a ver si le puedo vender algo mas tengo café y tengo todo esto vender todos los objetos de valor y el que me esta vendiendo el me esta vendiendo tengo cuatro mil no esta nada mas entonces vamos a comprarle unos cuantos unos ocho estas ganzugas y le voy a comprar las tres eso eso me viene bien me he perdido varios objetos por lo mismo si puedo llegar Brecken, a ver se que necesitamos anti-cina pero comprársela a Raiz estas robando ya iré yo no tengo miedo bajo ningún concepto eso ya lo hemos hablado no, no lo hemos hablado tu lo has decidido iré yo lo dices en serio a ver Raiz no sabe quien soy no me ha visto nunca marco de cero no podéis dejarnos a Crane y a mi solo su momento wow esperenme un segundo chicos un segundo bueno a ver devolver seguro que quieres hacerlo alguien tiene que hacerlo ¿no? bien no voy a discutir contigo la base de Raiz está aquí ve allí averigua cual es su precio y vuelve sano y salvo entonces yo estoy prácticamente haciendo todas estas misiones por ellos que me parecen genial y así me preparo un poco más también para entonces igual no es tan malo van a comprar anti-cina Raiz no sé no sé no me parece tan malo Alfie te está buscando está abajo en su taller supongo que Alfie bueno es el de abajo vamos a ver vamos a ver mira a él ahora Brecken está tan desesperado que quiere pactar con el diablo Raiz tengo que averiguar si fue Raiz tengo que averiguar si fue Raiz quien robó el documento secreto del Sai esta es la ocasión perfecta perfecto perfecto es muy interesante que te digan constantemente lo que está pasando a mí me parece muy interesante tengo un cuchillo y es lo único que me está dando ¿y qué me va a decir este tipo? conoces a Alfie ¿verdad? es el Manitas está en el taller de la segunda planta en el taller de la segunda planta tú no tienes nada que decirme a mí ¿eres Alfie? ese soy yo electricidad mantenimiento del edificio digamos que soy el que tiene esto en pie me alegro de que estés aquí estaba a punto de llamarte ¿cuál es el problema? bueno hay buenas y malas noticias la buena es que has restaurado la iluminación del distrito del caldero la mala es que con ello se ha fundido la red de cerca del paso elevado aquello está más oscuro que la boca de un lobo así que necesitas que la vuelva a conectar ¿no? hay dos superstaciones pim pam y las conectas el orden no importa luego acciones el interruptor principal de la estación central y se iluminará como un árbol de navidad creo que puedo hacerlo claro que puedes cualquier corredor puede pero hay un problema el apagón ha creado un pequeño punto negro para los coléricos y montones de ellos se reúnen allí cuando cae el sol así que he preparado una trampa ya está colocada y lista espérenme un segundo por lo tanto si logras llegar hasta allí y restaurar ya sino que se me acaba la pila entonces me está pidiendo me va a pagar bastante y lo voy a hacer la verdad ¿me recibes? ¿Jade? si, te recibo ¿pasa algo? no, es que mira Crane lo que estás haciendo es muy valiente sé que lo haces para redimirte porque Amir murió por salvarte la vida escribo en el mapa porque tengo ahí está entonces esto hay que restablecer la luz entonces voy a ir a eso voy a voy a voy a marcar esto es la única manera si no conseguimos la antecina de Raze empezará a morir gente ¿no? sí, tienes razón conocí a Amir justo después de originarse el brote no lo traté mucho tiempo pero era el mejor hombre y el más respetable que he conocido entonces me puede haber visto como no al parecer no me vio y Crane agradezco lo que estás haciendo por nosotros yo mira Jade hablaremos cuando vuelva con la antecina ¿vale? está bien entonces tengo un problema grave porque es de noche y es de noche derriba a los enemigos con una patada ¿y qué es esto? ¿qué es esto? creo que me voy por salta como se llama a tus enemigos y esto es tu patada tu patada aumenta un 10% pero le voy a aturdir al enemigo lanzarlo creo que me voy por eso también entonces tengo uno de estos tipos muy cerca a mí muy muy cerca a mí yo no creo que sean de los otros creo que son ooooh ooooh el tipo me ojo el tipo me vio me vio me vio me vio me vio y logré salir logré salir necesito salir de acá como sea sin que sin que me agarren si no me ven si no me ven y me pierden de vista sería la más emocionante del mundo pero pero tengo a todos atrás mío estoy cansado me van a matar me mataron nooooh nooooh bueno igual igual hayamos sacado esto de acá y eso creo que nos ayudó porque no nos morimos y aparecimos acá bueno voy a tener que tratar de hacerlo lo chucha lo menos llamativo posible porque están ahí están ahí o sea estos tipos no me tienen que ver uff creo que no me vio no me vio creo que no me vio ya entonces voy a ver si es que tengo para ir diseñar algo la verdad esto por ejemplo pero claro necesito aún plantas ya chicos esto va a ser lo último que voy a hacer de este episodio voy a intentar llegar a este sitio sin que me vean porque están acá están detrás mío estoy en la superstación busca el panel de control y activa el interruptor para reiniciar el sistema me están buscando me están buscando me están buscando me están buscando no me han visto ojo no me han visto están ahí hecho bien ahora tienes que hacer lo mismo en la segunda subestación bueno chicos esto va a ser por el episodio de hoy en serio me encantaría seguir grabando en este mismo momento pero hay que ir por capítulos así que voy a ir acá nada nos vemos en el próximo episodio ya saben suscríbanse al canal de la carrera dejen like el video comenten abajo y saben que abajo me van a ver un link y se une del equipo le hacen clic les lleva directamente TGN desde ahí pueden comunicarse con ellos a esperar su respuesta si fuera positiva ya saben nos filmen de inmediatamente esperen su respuesta lean el contrato y si están conformes con el contrato bueno adelante nos vemos en un próximo episodio de The Light cuídense de la carrera